Informaciones, el cuerpo sin vida de una mujer fue identificado por autoridades del condado Jefferson. Vamos de inmediato con mi compañero Samuel Rivera, quien nos tiene todos los detalles. Samuel, cuéntanos cómo lograron identificar el cuerpo las autoridades. Gracias compañeros. Según la policía, se llegó a identificar el cuerpo de esa mujer a través de las huellas digitales. Su nombre, Sandra Mercado. Vivía y trabajaba en Aurora. Esta es la fotografía de Sandra Mercado, de 38 años. Con ese nombre identificó la policía a esta mujer, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida por un montañista en esta área de Golden, el jueves pasado. Según las investigaciones, Sandra Mercado, también conocida como Sandra Walker o Sandra Mesa, apellido de su primer matrimonio, fue apuñalada y se maneja la hipótesis de que esto le habría ocurrido en el área metropolitana de Denver y que su cuerpo fue trasladado y abandonado en esta zona montañosa. Más vigilancia, eso sería lo mejor, que hubiera más vigilancia por estos lados. Pues que pasen esas cosas, sí, siente uno un poquito de inseguridad. Según las autoridades, se pudo identificar a Sandra Mercado a través de las huellas digitales, tras minuciosas investigaciones que llevó a recoger evidencias de cada colilla de cigarrillo, chicles y hasta envolturas de caramelos encontrados en el área donde se ubicó el cuerpo. Sí, está muy solo por acá. Nosotros andamos paseando por aquí, se nos hace muy solo. Mi novia, cuando va a correr a las montañas, especialmente cuando va sola, lleva su spray de Chile. La policía muestra su preocupación ante este caso, ya que indicaron que este tipo de crímenes son cada vez más parecidos en su forma. Es decir, matan a una persona en el área metropolitana de Denver y transportan su cuerpo y lo botan aquí en las montañas. Sea más fácil para las personas hacer esas maldades aquí. Las autoridades solicitan la ayuda de la comunidad. Si tienen alguna información que ayude a esclarecer este caso, pueden llamar al teléfono de Alto al Crimen, que es el 720-913-7867. Esa es la información que les tengo desde Golden. Soy Samuel Rivera. Retornamos a los estudios con ustedes. Muchas gracias, Samuel, por tu reporte.